La agenda de este fin de semana se completa con varios actos más. Mañana sábado a las 7 y media de la tarde la Orquesta Ciudad de la Mancha conmemora Santa Cecilia con la celebración de un gran concierto extraordinario que con el título Picasso no acaba nunca pondrá en interrelación el arte de este pintor malagueño con la originalidad y la belleza de las piezas musicales interpretadas por la propia orquesta dirigida por Fernando Bustamante y con la colaboración de Dua de Pell, formación compuesta por Sonia Mejías y Eva Guillamón. Un espectáculo creado para rendir homenaje al artista en el 50 aniversario de su muerte y que tendrá lugar en el Teatro Cervantes con entradas aún disponibles en la plataforma globalentradas.com. Por otro lado, el domingo a las 10 de la mañana las puertas de Vinícola del Carmen se abren a la solidaridad con la celebración de una nueva edición de su Desayuno Solidario que en este caso dirigirá a la recaudación obtenida a contribuir en las obras de rehabilitación del tejado de la ermita de la Madre de Dios. De esta manera, todos aquellos que quieran colaborar podrán adquirir sus entradas al precio de 6 euros y degustar un exquisito desayuno al tiempo que compartir un buen momento de convivencia.